Te acuerdas cuando cantabas en la playa Las fogatas playeras con estas canciones De Copas Pab presenta Fogata Summer Los éxitos de playa en vivo Con un gran músico invitado Desde el paúl de las rocas Y la regata de Algarrobo Llega el gran showman playero Marcos, Marcos Aurelio Valdés Con guitarra en mano Cantamos éxitos de fogata Y viernes y sábado Play set, los venenos de mamá Y PJ, Hugo Enríquez Ambos días con entrada liberada hasta las 23 horas Y happy hour hasta la hora cero A minutos de la ciudad Camino a bollenar en los moyes restaurante Copas Pab Súmate al suceso